Mario, quiero decir una palabra, quiero decir una palabra. Aquí nos encontramos en la comunidad de La Mina, señores, otra vez con el problema del vertedero y el fuego que le enciendan el vertedero, señores. Aquí tenemos el cuerpo de bomberos, el 911, dando asistencia y la policía nacional sobre este tema del vertedero, señores. Soltamos a la autoridad de señores competentes, medio ambiente, ayuntamiento y todo, que tomen carta en el asunto sobre este incidente que ha estado ocurriendo en varias ocasiones. Ya no es la primera vez, donde la comunidad de La Mina, por el humo, en la madrugada, tuvieron que abandonar el hogar por causa del humo, al no poder respirar, tuvieron que dejar el área abandonada, señores. Es importante que en este momento no se coja como chisme, sino buscarle solución a este problema que está ocurriendo en la comunidad de La Mina. Vamos a buscarle soluciones a estos problemas, a autoridades. Vamos a buscarle soluciones para evitar conflictos, conflictos políticos y conflictos de ambas partes. Tomen carta en el asunto, a autoridades de lo que está pasando en este sector. Aquí tenemos otra vez de nuevo el cuerpo de bomberos, la Policía Nacional de 911, ya que en este momento el humo está bien picante y el humo se riega hacia la comunidad de Yabacoa, la mina, el aguacate, estamos hablando en el municipio de La Mina, en el sector de La Mina del municipio del aguacate, aguacate de arenoso. Es importante, señores, es importante, señores, que ustedes estén informados de esto. Soy Crean TV, si no te has suscrito, suscríbete, trayéndote noticias frescas. Crean TV en la casa, aquí, señores. Gracias. Crean TV. Si lo presiden, le pegan un poco, solo no va a problema. Si. Pero es un daño hacia esta comunidad. Vamos a buscarle solución a este problema. Para que trabajemos mejor, vamos a buscarle solución. Como ustedes pueden ver el fuego, mi gente. Ustedes pueden ver el fuego, miren los bomberos, aquí tenemos el cuerpo de bomberos haciendo su labor, miren el humo, no se puede ver bien, pero miren el humo como se encuentra en este vertedero, miren, miren el fuego, miren el fuego. Miren la asistencia de los bomberos como están haciendo su labor. Por personas que aún reconocemos que encendieron el vertedero. No sabemos como fue este caso, pero aquí estamos, miren, no se puede ver la imagen bien. Pueden ver la asistencia. Esto es un caos, esto es un problema, señores, para esta comunidad. Miren, miren como ese humo se riega, miren, buscando el sector del aguacate por ahí mismo. Estamos, ese humo se riega hasta allá abajo. La acoba, según ustedes pueden ver como el humo se despliega, miren, señores, como se despliega el humo. No hay forma de controlar eso por el momento. Los bomberos están buscando la forma de ver como controlan esto, pero está un poco difícil. Aquí tenemos el cuerpo de bomberos. Comando, ¿el nombre es suyo? Llamarco Antonio Flores. Llamarco, ¿usted puede argumentarle a la persona sobre el caso de este fuego del vertedero, la situación que está pasando ahora mismo? Bueno, la situación que estamos pasando ahora mismo es un caos porque nosotros mismos estamos para salvar la vida sin propiedades y en el momento no es que no lo vamos a hacer, pero le pedamos que por favor traten de quemarlo aproximadamente porque eso es innecesario. Sabemos que los vertederos se encienden, pero tomar un poco más de conciencia porque usted sabe que hay un pueblo que está en riesgo y la vida de nosotros como bomberos. La capacidad de fuego que tiene, aproximadamente la distancia de fuego que tiene el vertedero, déle un poco de desarrollo a la persona sobre eso. Entre nosotros el Código Comandante, eso nosotros digamos 360. 360 viene siendo darle un sondeo al área y aproximadamente yo entré un kilómetro de vertedero encendido. Entonces ahora estamos llamando al despacho para ver qué solución nos da, porque no es que no queremos apagarlo. Sino que está medio difícil. Está difícil por el momento porque imagínese un kilómetro de vertedero, nosotros tiramos agua por encima y debajo está ardiendo. ¿Usted sabe que eso va por debajo, Comandante? Sí, ahí escucharon la palabra del Cuerpo de Bomberos dando servicio a nuestras comunidades. Por varias ocasiones ya ellos han estado dando soporte a estas comunidades. Para un nuevo video señores, estamos aquí presentes. ¡Gracias!